Bueno, hora de los Spooky Boys Esta, esta que viene ahora Spooky, la verdad, la verdad, así es una de las canciones más dificilillas que tiene la campaña normal Y bueno, pequeño detalle curioso, lo dije en el stream, lo voy a repetir como por quinta vez La voz de los Spooky Boys, este, es la voz del señor Pelo De hecho el señor Pelo en una entrevista hablaba sobre cuando lo contactaron para eso Él dijo que estaba muy orgulloso Pero hizo la voz de ambos, es decir que la voz que escuchas cantando de los Spooky Boys es literalmente el señor Pelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Vaní verga! ¡No! ¡Vaní verga! ¡Dios mío! ¡Qué fácil!